Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses, pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso yo tan lindo Que con eso yo también haya vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví y iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame con eso yo tan lindo Que con eso yo también haya vuelto a nacer Y solo mírame con eso yo tan lindo Que con eso yo también haya vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevarle tu sonrisa Y darle una delcerquita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta, y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, venda el acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todo, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa vida linda Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa vida linda Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Ya, 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 ya En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos una Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto de los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquita una masa te nota, le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una despecha me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil, escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Que ese no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que me diste, levite Dale pa' la escondite No te me arites Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangeando A ver si coincido Ay, y por ti estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quieres chingar pero no quieres na' fijo Ay Pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ay, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ay Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ay, Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Ay Pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Me la voy a llevarla a toda Pa' un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ya les metían Un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia En Kindle María Y mi primer amor Se llamaba Talía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me llora todavía Y las de PR Que toita son mías Una dominicana Que juega bombón Juga Juga bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi dicho Está cabrón Yo dejo que jueguen Con mi corazón Quise ir a mudarme Con todas por una mansión El día que me casé Te envío la invitación Muchacho Deja eso Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Pero no hay poda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Titi me preguntó 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 Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieras Tanta novia? Me las voy a llevar A toda Pa' un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tiran un selfie Say cheese Que sonrían Las que ellas les metían Un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tiran un selfie Say cheese Que sonrían Las que ellas se olvidaron de mí Oye muchacho El diablo azaroso Suelta ese my baby Que tú tienes en la calle Júgate una mujer seria Pa' ti Chacho al diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry yo no confío Yo no confío Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Y mañana te vas Muchas quieren mi baby Graeby Quieren tener mi primogénito Y llevarse el crédito Ya me aburrío Y quiero un totito inédito Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Ey Sorry yo soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry yo soy así Yeah No quiero ser así No Yo voy a romperte el corazón Si yo no te escribo Tú no me escribes Ey Si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía Pero por dentro Tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no pero estamos envueltos Hace rato Hace rato WhatsApp sin el retrato No guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no pero estamos envueltos Hace rato WhatsApp sin el retrato No guardo mi contacto Todo es underwater Baby vamos para el cuarto quarter En la uru comiéndonos el pares Te voy a dar duro pa' que no me compares Ey Cuido con ese majón que se va a romper Ey Ese booty lo va a romper Ey Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player Me hiciste un crossover Esta vez metiste Me hiciste game over Eh Porque no puedo olvidar El perreo aquel Que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma Te lo voy a dar Ey Hoy tú no vas a trabajar No Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco WhatsApp sin el retrato No guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada Pero estamos envuelto hace rato WhatsApp sin el retrato No guardo mi contacto Me gustan así Y que tú vas Mami que rica Te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale mami habla Tú eres una diablona No te haga Pa' darte tabla Dale mami habla Tú eres una diablona No te haga No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en un En una playa por Bali, sino Cancún Pide otro moscomión Que ando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby tú estás grandota Mami, tú que eres perra, tú que eres perra Tú que eres vayaca, tú que eres vayaca Mami, tú que eres perra, tú que eres perra No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, qué me hiciste, qué droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió Por negligencia y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piqueta me mola Yo soy fan de esa popola No es la piqui, la endola, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va Chau, te has hecho fácil No, 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 y mí me gusta Gracias por ver el video 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 Gracias porque Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Y vengo en la vida loca Siempre en contra de la corriente Tú haces lo que a ti te dé la gana Siempre pichea menos el perreo Llama, llama Bad Bunny, baby La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, baby 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 Y yo sé que tú me quieres Pero no me importa Y yo sé que estás con otro Y estoy con otra Dime si tú me recuerdas Cuando él te toca Y no me mientes Yo ya sé que yo te tiene loca Pasa que you messed up What a shame Said that you was with friends Out of state Don't lie You was with him At his place Cause your friends Said they ain't seen you for days On the real I got a shout out to my ex-girl Yeah, there's something gotta get off of my chest, girl Did me dirty, but I swear that you the best, girl Cause every time I rap about you, that's a check, girl Should've known You were busy creeping every time I wasn't home Accusing me and she ain't always blowing them on The one who points her finger Is the same one doing wrong Ha, mommy Say goodbye to the memories I gave you everything I gave the best I made But girl, you only cared about my history You paranoid Your love is what you did to me I can't say I was perfect But girl, I tried to work it out But your lies ain't worth it So it's goodbye It's goodbye Y yo sé que tú me quieres Pero no me importa Y yo sé que estás con otro Y estoy con otra Dime si tú me recuerdas Cuando vuelto a tocar Y no me mientes Yo ya sé que yo te tiene loca Pasa que you messed up What a shame Said that you was with friends Out of state Don't lie You was with him At his place Cause your friends Said they ain't seen you for days De mi vida Debo de Debo de Unbelie Yo lo sé que Yo lo sé que De mi vida Debo de Debo de Unbelie Yo lo sé que Yo lo sé que Yeah, yeah Mami A mí me gusta Mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mando flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la bota Los besos que quiera darme Que me vuelva loca Los caos Los caos Los caos Los caos Yo no soy viejo Pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama Yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con 21 Yo estoy puesto Pa' todas tus locuras Tú quieres un viejo ¿Estás segura? Yo te prometo Un millón de aventuras Que en la cama Te duran lo que él no dura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan Un sopa con otro verde A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la bota Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño Que no sepa nada Yo prefiero un tipo Tiene de la talla Yo no quiero un niño Que no sepa nada Yo prefiero un tipo Tiene de la talla A mí me gusta, me gusta mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la bota Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yeah, 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 yeah Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene los sueños y le va bien Pero de noche conmigo Llega lo que quiere es pecar Esta puerta pa' bellacar Yo no la paro y a veces Mira, 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 mira Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio Como la 512 Yeah, yeah, me la como entera Nadie se entera Un par de amigas Tua soltera Siempre la vela Pa' que ella siga Oh, oh, oh Y no me conoce No, pero en mi cama Oh, 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 oh Me la como entera Nadie se entera Un par de amigas Tua soltera Son siempre en la vela Pa' que ella siga Yeah Si la mirada matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje Y cuando se viste sport Tiene el bullo XL Pero usa los panties Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloquea Eh Un par de estacos toquea No breguen en la calle Pero está vaquea La baby está muy dura Pa' mí que está hackea Eh Chiquitita pero gran nota En la uni buena nota Eh Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Pero en mi cama Me la como entera Nadie se entera Un par de amigas Estás soltera Estás soltera Y yo sé que me prefieres Y no Cuando Cuando Dejarme Digas no Debo la oportunidad De este amor Creo que me lo merezco Te fui sincero Ven y luchemos Por este amor No quiero mirar atrás Dos tiempos Fueron más guerras Que paz Todavía creo en la felicidad Ven Millal Ven Millal Te lo ruego Seguir lo mismo O estás sintiendo Y esta separación Me está doliendo Por dentro Intenso Por más que pase El tiempo Yo no puedo Negar que te quiero Es lo que siento No te siento Que regreses a mí Es mi anhelo Que recapacites Es lo que quiero Que recapacites Es lo que quiero Y se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio Como a las 512 Me la como entera Nadie se entera Un par de amigas Tú a soltera Trae siempre la vela Pa' que ella siga Que siga Ya, baby I like it like that I said I like it like that You gotta believe me when I tell you I said I like it like that I like going to the jeweler I put rocks all in my watch I like textos from my exes When they want a second chance I like proving those guys wrong I do what they say I can't They call me shorty, Kaylee Like nobody Spicy mommy Hot tamale Hotter than the sun in Bali For a coat, for a road Hop on the stoop Jump in the coop Big dipper on top of the roof Flexing on tracks As hot as a can Eating halal Driving a lamb Told that girl I'm sorry though Thought my corn's like Mario Yeah, they call me Kyle See, I run this town like cardio Facts Diamond district in the jet I said I like it like that Certified Certified, you know my gang I said I like it like that Drop the top and blow the brain I said I like it like that Oh, he's so handsome, what's his name? I said I like him like Oh, I need the dollars Beat it up like piñatas Tell the driver, close the curtains Bad days make him nervous Champean, champean, pero no jalan Tu compras todas las llorembro para mi mala regala I spent in the club What you have in the bank? Bang, latino Bang, bang Yeah Voy a hacer dieta Pero es que en el clase tengo mucha gaza Y amor de la Gucci bailante de casa Yeah, oh yeah A ti no conexión a la plaza El diablo es mi amo y Cristo es mi abraza Guerrero como herido, viva la gaza Me gustan burrito, me gustan cubana Me gustan el centro de la colombiana Como baila salsa en la dominicana Lo lindo Camila en la venezolana Andamos activo, pido con mi pin Billete de encien en el maletín Quiero tu me bail, Bobby Valentín Yeah Aquí es probito de le charitín Que palpico tengo claritín Yo llego la discurra for my matin Yeah Diamond District in the J I said I like it like that Certified, you know my gang I said I like it like that Drop the top and blow the break I said I like it like that Oh, he's so handsome, what's his name I said I like it like Oh, I need the dollars The dollars, yeah Beat it up like pinatas I like it Tell the driver, close the curtains Bad days, bad days Bad days make him nervous Diamond District in the J I said I like it like that Certified, you know my gang I said I like it like that Drop the top and blow the break I said I like it like that Oh, he's so handsome, what's his name I said I like it like that I said I like it like that Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los ojos Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los ojos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía que por comerme a dos o diez te olvidaría Que hoy un rap me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé, nunca te superé Y hasta me aprendí todas las peladas en inglés Respiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West, baby Hace tiempo lo barato me salió caro Ya se lo tuiteo, bala loca y disparo Cómo olvidar lo bella que era en el carro Y que aquí solo yo Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los ojos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los ojos Y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero ella va a un par de cerveza Que bailamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Que bailamos bien borrachos K.T. Ruff Lorenzo Yeah Come on Todos están pendientes a ti Pero tú puesta para mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevarte cualquiera And everyone wants to try What they do not know is that I'm looking for you Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Tell them that you are mine, mine You know that you're mine, mine You said it's yourself When I did it to you Yeah, yeah, yeah Baby, I'm a fan of you walking Give you everything of mine, even my breath With you, I see everything in a spiral Take a photo of you and go viral Your eyes are focused like Adderall With you, I get the overall I touch you when the world stops spinning We'll be together even if we ain't living Baby, I'm your snow analysis You leave with me, I'm so selfish I'll be the one who tells them that no one will touch you Mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Tell them that you are mine, mine You know that you're mine, mine You said it's yourself When I did it to you Yeah, 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 yeah I am your Romeo, but no Santos I'll hunt all these fools down with my Glock 40 They want me because I am a singer But girl, I am only yours Yo soy tu Romeo, pero no Santos Ato bobo con la 40 y lo espanto Ella me quiere desde que yo tanto Pero yo soy tu, yo no más Let them know that you already been mine And I am your mother's favorite son-in-law I am fresh to death and Jordan's at my 90s Tell them fools to stop liking your posts I wanna hold this night To remember the good times like we did it on the stairs Tell them I'm not like anyone else I am your first one, you were my first one Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera And everyone wants to try What they do not know is that I'm looking for you, yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Tell them that you are mine, mine You know that you're mine, mine You said it's yourself When I did it to you, yeah, yeah, yeah Baby, I'm a fan of you walking Give you everything of mine, even my breath K.T. Ralph Lorenzo Yeah Si pido comida me da quien sea Tú eres tacaño, no me tripea Tú me das cotorra y me mareas A ti debería de darte diarrea Yo soy tu amigo el que te rodea Yo como más que todo lo que te rodea No me lo creas Tú eres flaco y más que currimete Y te comes todo lo que sea Te voy a poner a dieta Tengo la chancleta Te voy a dar con esta Yo pidiendo comida y tú haciéndome mueca Del hambre estoy vico Te voy a agarrar y te voy a tirar Por el final de la cuesta La comida me inyecta La comida me inyecta Me voy a comer la tuya Ya que nadie me encuentra Tú vas a ver si es verdad Que a mí tú no me vas a dar Yo te dije que con mi comida Tú no vas a relajar Yo con esta crisis Tú harto de arroz y cogiendo los bici Por favor dame arroz Aguanta esta hambre Manito no es fácil Pero como que no Si ayer yo te di Usted no me dio Usted no me dio No sea lambón y vete me de ahí Me tirale usted Me llama pa' darte y te digo que sí Estás hablando hoy Es más no te voy a dar Mejor vete de ahí Si tú no me da yo me voy a morir Usted está muy gordo Me tengo que hacer pa' que tú me dé a mí Nada Mirame la tripa se van a salir Que se salga Si tú no me das yo te voy a partir Coño Pero no me diga eso a mí ¿Cómo? Como tú dices que yo no te he dado Si ayer yo te di Yo te di Un mangú que estaba bien frío Bien frío Jode conmigo y sale partío Le doy a mis hijos y a mi sobrino Y me ven en la calle Y me dicen tío Respeta los rangos no sea lambón Usted está muy gordo Pues más ranón Anoche te vi con un salchichón Y tu cuerpo está en la peor condición Te veo a ti en involución Yo Timón Tu pumba Tú eres el barrigón 80 gigas de una canción Te metí en un pica pollo Un millón Qué mala grasa Tú dando piquete y moviendo esa masa Tú eres un terremoto Por eso la gente pregunta ¿Qué pasa? Tú lambión de quiera La joven Para que te bloqueemos Tú te comes Todos los pica pollo Que nosotros no nos comemos Pero como que no Si ayer yo te di Usted no me dio Usted no me dio No sea lambón Y vete en media ahí Me tira de usted Me llama pa' darte Y te digo que sí Hablado hoy Es más no te guarda Mejor vete de ahí Si tú no me da Yo me voy a morir Usted está muy gordo ¿Qué tengo que hacer Pa' que tú me dé a mí? Nada Mírame la tripa Se van a salir Que se salga Si tú no me da Yo te voy a partir Kim.com produciendo Alex Taylor Ray Carella Dímelo Jeremy Luna Films Bad Julia Julio Lora El nuevo youtuber Que se va a quedar corto The kings of music Julio La Calle Radio Gaylos independientes El equipito musical El coro de los doce Dímelo Navajo Intertele El tipo que está controlando Nueva York Código Callejera Coqueteo ti Luna Graf Hip Hop RD DJ Topo El duende malvado Hey Julio Lora Julio La Calle Julio Lora El fuerte Espere lo que viene Y ya me quité Otro nivel de música Otro nivel de música Los bichotes Rap Me gusta Me gusta mi voz Dice que como yo No he visto dos No Solo me pide intimidad Un par de horas de más Apagamos el celular Y nadie llama Apagamos el celular Y nadie llama Si tu novio te deja incompleto Cuando salga de la discoteca Yo soy tu nana Tú eres mi bebé Te llama pa' que le de Siempre que empieza No quiere parar Por eso me busca Aunque tenga novio Dale marca mi número Si tu novio te deja incompleto Cuando salga de la discoteca Yo soy tu nana Tú eres mi bebé Te llama pa' que le de Siempre que empieza No quiere parar Por eso me busca Aunque tenga novio Dale marca mi número Desde que se lo metí ese primer día Después que conmigo ella no quería Ahora me llamo pa' que yo le dé Dale, marca mi número Desde que se lo metí ese primer día Después que conmigo ella no quería Ahora me llamo pa' que yo le dé Dale, marca mi número Siempre lo hacemos donde ella quiere Terminamos de hacerlo y conmigo se queda Sabe que no es la única y no se me queja No me tenga novio Soy yo el mejor que ella se lo junta No se pregunta Soy tu ganador de mi bebé Me llamo pa' que le dé Por mi su juego ella ya no lo ve La puse a bebelín con puerto celos Soy yo el que llamo cuando no hay na' que hacer La puse a bebelín con puerto celos Por mi su juego ella ya no lo ve La puse a bebelín con puerto celos Soy yo el que llamo cuando no hay na' que hacer La puse a bebelín con puerto celos Si tu novio te deja incompleto Cuando salga de la discoteca Yo soy tu nana, tú eres mi bebé Me llama pa' que le dé Siempre que empieza no quiere parar Por eso me busca, aunque tenga novio Dale, marca mi número Si tu novio te deja incompleto Cuando salga de la discoteca Yo soy tu nana, tú eres mi bebé Me llama pa' que le dé Siempre que empieza no quiere parar Por eso me busca, aunque tenga novio Dale, marca mi número Si ella quiere verme otra vez Porque se lo pongo como es Si es que estás loca, que yo te chinga Y lo siento dentro de ti Me gusta cuando me miran los ojos Cuando te vas a venir Si ella quiere verme otra vez Porque se lo pongo como es Si es que estás loca, que yo te chinga Y lo siento dentro de ti Yo sé que a ti te motiva Cuando te toco en la área sensitiva Vente, párteme encima Quédate sin ropa Pero déjate la adida Cuando te toco en la área sensitiva Después quiere que prosiga Y que la deje toda en la saliva Siempre que empieza no quiere parar Siempre me llama pa' que le vuelva a dar Que tenga novio Soy el mejor que ella se lo junta No hace preguntas Dale, marca mi número Si tu novio te deja incompleto Siempre que empieza no quiere parar Siempre me llama pa' que le vuelva a dar Que tenga novio Soy el mejor que ella se lo junta No hace preguntas Si tu novio te deja incompleto Dale, marca mi número Si tu novio te deja incompleto Cuando salga de la discoteca Yo soy tu nana, tú eres mi bebé Me llama pa' que le dé Siempre que empieza no quiere parar Por eso me busca Aunque tenga novio Dale, marca mi número Si tu novio te deja incompleto Cuando salga de la discoteca Yo soy tu nana, tú eres mi bebé Me llama pa' que le dé Siempre que empieza no quiere parar Por eso me busca Aunque tenga novio Dale, marca mi número ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé De esos trucos ya me los sé, esos dolores los pasé No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé De esos trucos ya me los sé, esos dolores los pasé Hoy te odio en el secreto, ante todos los confieso Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces esta vez confiaba en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle al final al cual No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé De esos trucos ya me los sé, esos dolores los pasé Yeah yeah hey Ya me cansé, de esos trucos ya me los sé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Ya me cansé, de esos trucos ya me los sé Los barras y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor que aún no te supere Y que ahora caminas solo sin nadie por todas las aceras Preguntándole adiós si en verdad el amor existe Y por qué si yo era tan bueno te esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amarte así el día en que naciste Los chocolates que pedí y todas las flores Se conocen hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia sale el alcohol iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansa, esos trucos ya me lo sé Eso es dolor de los pases No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansa, esos trucos ya me lo sé Eso es dolor de los pases Ya me cansa, esos trucos ya me lo sé Ya me cansa, esos trucos ya me lo sé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansa, esos trucos ya me lo sé Eso es dolor de los pases No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansa, esos trucos ya me lo sé Eso es dolor de los pases No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansa, esos trucos ya me lo sé Eso es dolor de los pases No quiero que más nadie me hable de amor No quiero que más nadie me hable de amor Es que tú eres mi bebé Y es nosotros que embalas Si no nos dejamos ver A veces es dulce, a veces vulgar Y cuando estés loquito después de los party Las copas de vino, las libras de mar Y tú estás bien suelta, yo desaparecí Tú mueves el culo, ven a venal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama la voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mi sintonía, lo que digan tú, mi amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde nací Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres, pero Es que tú eres mi bebé Y es nosotros que embalas Si no nos dejamos ver Mami me tienes buqueado Si, si fuera la Uru me tuviese paqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero, toma cinco mil Gastalones se foran Louis Vuitton ya no compran Pandora Como piercing a los hombres perforan Yeah Hace tiempo le rompieron en el corazón Esto es para ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mi sintonía, lo que digan tú, mi amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde nací Sabes que yo te llevo Dime que quieres ver Es que tú eres mi bebé Y a nosotros que embalas Si no nos dejamos ver ¡Suscríbete al canal! Róbame Róbame Despacio atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate Quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca Y unas ganas que me delatan Báilame Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca Y unas ganas que me delatan Báilame Báilame Y ya con esa boca Bésame Con ese cuerpo Arrópame Con tus manos Siénteme Báilame Y ya con un besito Mójame Con tu cintura Gozaré Y con ese swing Atrápame Sube la gana Tú bailando Seduciéndome Imagina Que nuestro cuerpo Están sintiéndose Al ritmo de la música Jugando y conociéndose Bailando Fusionándose El fuego Aprendiéndose Hoy Quiero bailar contigo Esta canción Con el volumen al máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa Atrapa Con esas curvas que me matan Matan Una mirada que me ataca Ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa Atrapa Con esas curvas que me matan Matan Una mirada que me ataca Ataca Y unas ganas que me delatan Báilame Y ya con esa boca Bésame Con ese cuerpo Arrópame Con tus manos Siénteme Báilame Y ya con un besito Mócame Con tu cintura Gozaré Y con esa espiga Atrápame 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 Y haz lo que tú quieras Pero primero voy a empezar Por tus caderas Hacer lo que me gusta Baby quisiera Y luego lo hacemos A tu manera Matando Matando candela De ahí Conmigo vuelo Sigue ahí Y tú estás que quema Muriéndote Con tu figura que me atrapa Atrapa Con esas curvas que me matan Matan Una mirada que me ataca Ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Matan Una mirada que me ataca Ataca Y unas ganas que me delatan Báilame Báilame Y con esa boca Bésame Con ese cuerpo Arrópame Con tus manos Siénteme Báilame Y con un besito Mójame Con tu cintura Gozaré Con ese sueño Atrápame 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 A lo que tenía temía Que en la noche lo pidió El destino le decidió Ya sé que sentías Lo mismo que yo Y todavía No quedó un ratito Para fumar el escándalo Ya sé que sentías Saco hasta temprano Mañana hay que estudiar Ey Pero llamo la amiga Diciendo pa' janguear Ey Tiene un colito ahí Que le acaba de textear Ey Pero en bajita Ella no es de frontear Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero Ahora rola Y lo prende Es panita Del que vende Nena mala de repente No sé si me miente Pero Sé que tiene más de 20 Luchos de tequila Ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buena Pero le gusta delincuente La baby llega Y le siente apreción Ella no trata Ella no trata de llamar la atención Él Pero su profesión Siempre es puesta pa' la misión Si hay sol Hay playa Si hay playa Hay alcohol Si hay alcohol Hay sexo Si es contigo Mejor Si hay sol Hay playa Si hay playa Hay alcohol Si hay alcohol Hay sexo Si es contigo Mejor Quítate la ropa Hace calor Día de playa Noches de terror En la cabeza Dejo el temor Pa' toda la envidiosa Paz y amor A lo que tenía Temía Que la noche lo pidió El de ti lo decidió Ya sé que sentías Lo mismo que yo Y todavía No queda un ratito Por fumar el escándalo Ya sé que sentías Ella es calladita Pero va a hacer su otra vida Y yo sé Marihuana y bebida Haciendo de la vida Como es Ella es calladita Pero va a hacer su otra vida Y yo sé Marihuana y bebida Haciendo de la vida Como es Yeah Thanks for checking out my video And if you like this one Slap that thumbs up Comment below Share it And of course subscribe But don't forget You need to hit the bell So you know when I upload the next vibe Prende otro film y bebé Prende otro film y bebé Que ya mi noche se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta ser loco Mis temas de trap Y si te preguntan Por qué pa'l sexo Yo soy tu fan Diles Que yo me sé Tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Para hacerte venir Y diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Para hacerte venir Me dices que como yo no puedes encontrar a nadie más Que sigues buscando pero que nunca lo vas a encontrar Andas a mi lado Te quieres alejar Ya ha pasado el tiempo no puedes olvidar Lo que hemos pasado Lo que hemos vivido Ya no lo puedes tú borrar Me dices que conmigo nunca has sentido lo que sientes en este momento Que cuando estás conmigo sientes que estás viviendo Yo me sé todas tus poses No me estés mintiendo Que cuando estamos en la cama Conozco todos tus movimientos Vamos a hacerlo dentro del carro Y pinche el hotel Que tengo ganas de beber Y no hay tiempo para perder Cristales tintiados nadie nos va a ver Estamos bellacos y queremos meter Tú y yo solito Dale paga el cel Que te voy a hacer lo que no te hace el Y wow Los cristales del carro se empaña Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Y wow Prende un creepy y se puso Lucía Me tiemblo yo mientras conducía Se trepo y me seducía Diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Para hacerte venir Y diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Para hacerte venir Para hacerte venir Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no pude explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no pude explicar Eso era dando y dándole sin parar Yo encima de mí y encima de ti Yeah, yeah Tú me dejaste el cuerpo caliente e infierno Pero me dejaste el corazón frío e invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche que la borra Tú me besaste y se me cayó la borra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo Dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico Todo lo que tú me dices Y si me pose que yo más nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me pongas serio, serio Tú y yo juntos creando un imperio Esos oídos tienen un misterio Pero al final de lo nuestro fue en serio Porque de noche, la noche fue Algo que yo no pude explicar Eso era dando y dándole sin parar Yo encima de mí, yo encima de ti Yeah Que yo me iría otra vez a Pompay Papi, qué penita, tú, qué maldición La paleta dulce, azúcar, algodón Y es la única que me llegaste al corazón Yo no me olvido, la senté estachada Se me enreda el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo y se hizo un mensaje El venito es un mensaje Lo tengo jockeé como si fuera tu hotel Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan dice ella, tú lo recordaste Porque de noche, la noche fue Algo que yo no pude explicar Eso era dando y dándole sin parar Yo encima de mí, yo encima de ti Porque de noche, la noche fue Algo que yo no pude explicar Eso era dando y dándole sin parar Yo encima de mí, yo encima de ti No sé si tu boca está besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos Se fueron con el tiempo Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviesemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviesemos juntos Aún enamorados Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que eso no me puede joder Y tengo tu foto guardada Tú y yo bailando Cuando éramos menores de edad Te digo la verdad Te extraño el 14 y en la Navidad Y los besos en la parte posterior Del carro pa' lo tiempo En la superior Siempre con dulzura y amor Cada beso mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora yo siento que me muero A otra persona no he podido amar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguno se te parlao Desde que te fui te sigo tratando Escuchando Masterpiece Baby Me siento down Si no tengo de tu piel down Tú se tengan COVID en la nora de Chris Brown El cerebro cuando vuelto lo tengo mareado Cada cual por su lado Y me pregunto Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¡Suscríbete al canal! Y me pregunto 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 Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me dé tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ay, dime dónde tú estás Que yo cuente como un vuelo Y a John Agune le llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me dé tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ay, dime dónde tú estás Que yo cuente como un vuelo Y a John Agune le llego Ay, no me gusta Mami, búscame en casa Pa' no ver lo que pasa Ay, si tú me pruebas Mami, búscame en casa Ay, acercaron y te abraza Ay, ya lo puedo Por tocarte Pero ni me atrevo A despiarte Tú con cualquier áfila Aparta Mami, tú eres aparta Chari, tienes un culo Y en grande Mami, búscame en casa Ya lo tengo aquí hablando Y ya lo tengo estudiado Ya mi mamá era búho Y en la cara me lo tatúo Viste que viste mi historia Y subiste una familia Yo que me ayudo a dormir Ay, en la escuela mil Y voy bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me da tu nombre Tu cara Por ti tu pelo Ay, dime dónde No estás Que yo Por ti como un vuelo Ya yo no hago ni la llego Si me da tu dirección Yo te mando mi carta Si me da tu cuenta De banco, un millón de pesos Toda la noche en rodillas Voy a darle rezo Porque antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el domingo Un titrame un cabrón Contigo hay un blón Tú te ves asesina con ese man Me matas sin un pistolón Y yo te compro un banchi Buchi y banchi Un pudo a tu trechi Y el pato a los machis Te dan tu mariachi Me convierte en mi tachita Ya, 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 ya Va, tu, ni, va, y, va, va Va, tu, ni, va, y, va, va I juan, va, tu, ni, va Toco ni mascar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Vete, eh, 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 nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Dime qué espera Baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encuera Dame, dame banda De mi corazón, yo tú no eres el que manda Se acabó por ti, ya no siento nada De nuestra serie ya no salen temporadas Así que vete lejos Dile al diablo que te envíe el pin Hace rato que no somos un tri Pa' que hagas un otro aniversario y San Valentín Ya no hay más que te andió Ni lo trae en Santín Sigue lo que está verde Eh, que tienes la culpa Es lo que te muerde Quédate con el perro que de mí te acuerde Eh, y piensa en todo lo que te pierde Pero te deseo suerte Ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Tú nunca me quisiste No sé pa' qué me hiciste Pero te deseo suerte Ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Tú nunca me quisiste No sé pa' qué me hiciste Vete Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta No te preocupes por nuestro todo Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz Y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Vete Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta No te preocupes por nuestro todo Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz Y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no No, 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 no Yeah, yeah, hey. Bucco en la Lamborghini, que lava tan chula. Toma no elécaro del G. Quiere que rea o no balara. Tú eres una pichar, pero yo estoy puesta pa' la noventada. ¿Y qué, qué, qué quieres hacer? Yo hago lo que es tu día. Esa es la grande liga. Ella te lo bendiga. Y me cae, qué, qué quieres hacer. Yo hago lo que es tu día. Bichar a la familia. Ay, ay. Porque tengo para beber. Dicentándome el celo y yo pensando en ti. Yo estoy a tu merced. Tú siempre estás mujer. Yo que tengo sed. Ay, dime qué vamos a hacer. Que pongas fe de ver. Dime el celo y yo pensando en ti. Yo estoy a tu merced. Tú siempre estás mujer. Yo que tengo sed. Ay, ay, ay. Dicen que no eres fan y arremontisismo. Y que estás cansada de que te acaban y te digan lo mismo. Moviendo el booty no se va de ritmo. Punto 10. En la cama va a haber un sismo. Quiero volarte ese pelito de tuyo. Y darte en cuatro de cuatro de julio. Mañana tengo examen. Pero tú lo sabes. Que si me llaman es tuyo. Sí, sí, sí. Mami, concéjeme esta pieza. No se muerda, no se muerda. Ey. Pero con un perre se empieza. No sale de mi cabeza. Mami, concéjeme esta pieza. No se muerda, no se muerda. Ey. Pero con un perre se empieza. No sale de mi cabeza. Ey. Quítame la piel. Mami, acercándome al cielo. Y yo pensando en ti. Estoy a tomar sed. Tú siempre estás mujer. Yo qué tengo sed. Ey. Dime qué vamos a hacer. Yo tengo una cual de tuyo. Cercándome al cielo. Y yo pensando en ti. Estoy a tomar sed. Tú siempre estás mujer. Yo qué tengo sed. Ey. Dime qué vamos a hacer. Ya no confío en tu mirada Y tus besos no saben igual Queda algo pero casi nada Y el amor no se trata de intentar Y ya no se siente igual Cuando hacemos el amor Tratar de olvidar Ese ha sido nuestro error Porque hay heridas que nos sanan De la noche a la mañana Eh, 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 eh No lo ocultes, dímelo No lo hagas peor Haciendo que me amas Haciendo que me amas Recuerdo el día en que te conocí Tu sonrisa después de decir que sí Me besaste y en el aire me mecí Tenía poco pero todo te ofrecí Y estás cabrón Que han pasado tantos años Desde que te conozco Y de nuevo somos dos extraños Tu primero beso lo extraño Los polvos en la cocina y en el baño Las noches de cine y cena para dos Tú te amas y hoy en raro te has cambiado hasta la voz Me siento hasta pendejo creyendo todo lo que decíamos Pero es verdad, es tiempo de decir adiós No sé quién tuvo la culpa Pero ya ni viene el caso Devuélveme mi corazón No es que sea un pedazo Ey, que yo lo pego paso a paso Pero ya suéltame en banda que me atraso Por el bien tuyo, por el bien mío Tú sabes que esto del amor termina en lío Si te veo con otro te sonrío Pa' qué odiarnos después de lo que hemos vivido Uno nace solo y solo se muere Se comparte, se disfruta, se ama y se quiere Pero nunca te olvides quién tú eres No, no, ni por hombre ni mujer El cambio es el cambio Pero ya no te entretiene Sé que te insisto a pecar Lo trataste de controlar Pero no se detiene Y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo muy mal con mi vida Y tú la tuya con él Pero déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo muy mal con mi vida Pero dale, cápate Y se viene, cápate Ya, ya, vamos y cálate Porque hoy te vas a casa y casi no hay trate Y si tienes problemas conmigo, pégate Que quiero con el tal y tal Mi nombre pa' que lo recuerde Siempre anda conmigo cuando el novio se le pierde Carita de nena buena no la pierde Conmigo te sientes cabrón, él es solo un resuelve Y qué vas a hacer si me pego Y te dejalo por el palo Pa' mí qué te va a gustar Solo dejaste llevar Y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo muy mal con mi vida Y tú la tuya con él Pero déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo muy mal con mi vida Y tú la tuya con él Baby yo quiero chivarte Te lo compaso Pero me compro que te lo tengo en un brazo Yo no creo en el amor ni en el abrazo Pero no sé por qué eres siempre que rezo Le pido a todos que me dejas vueltas en uno Tú te vas para esta vez la cara continúa Me pongo celoso cuando hablas de él Dime qué vamos a hacer Yo soy la cara, solo te lo vamos a hacer Pa' que sé que pronto vamos a desaparecer Si fuera por mí te llevaré de vida Creo que voy a tener la forma A veces en que me mire con cara de arena Bueno pero belloquita Es ahorita que lo pita Pero vuelto brinquiendo a tu amor bajita Y con cara cuando ya te pasa la lenguita Y tú estás en un piecito sin la vista crónica No sé que no eres pila, en que no eres católica No más que me gusta que estés medio complicada Pero ves como tus ojos se ponen con mi boca Bellacito colorado No sé si se nota me tienes desesperado Suenando contigo toda la noche de pelado Déjame probar cada cual por su lado Y qué vas a hacer Yo me pongo y te dejo la por el pelo Yo sé que te va a amar Solo te voy a amar Y déjame sentirte una voz Por si no te vuelvo a amar Luego me lo sigo normal con mi vida Tú la voy a amar 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 Definitivamente y sin duda Volviendo a marcar Un tono de nombres Fue la VJ ¿Cómo estamos? Dime tú dónde nos vamos El tiempo está pasando Y tú estás perdiendo Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro, tú estás al frente O sin encima de mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro, tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Mi misterio sale de mi mente Yo sí quiero convertir Obvio, para abrir la idea sin que la escopio Llevo tiempo encerrado Que acá anda como propio Yo tengo el cambio de novio Y a mí que te sobran las opciones Y a mí que me sobran las condones Bella poquita en las misiones Hacemos todo tipo de creepy Quiero que seas mi cone Baja, pa' que si te cocino Calona y una talla de brino De que salvar, yo soy tu bambino Le gusta en los jandates Pa' que le cumplan Valentino Y conmigo se le dio Lleguen pa' todo y le diré ese adiós La mía es una santa, no se acen salió Como vino la impresionante Porque ya la vio Hey, tú sabes que pesca Conmigo no se fila por la discoteca La mía que confiesa conmigo que pesca Pero no le cuente Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro, tú estás al frente Tú estás encima de mí Cuando te hago un nivel de mi ilumina Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro, tú estás al frente Hacemos que eso sea diferente Baby, tú no sabes de mi mente No, 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 baby Hoy no me la pregunta Si tu cuerpo fuera a la calle Sabes que yo tengo la ruta Bacherita como Karol G Pero le gusta más bien Te lo tríe aquí Se lo maté y le da play Con un DVD De su casa no sale como un diario de días El calor pero yo soy un fleco Y te quedo rico como un teto Me lo componen al cuerpo Se moja y me mató como un yeco Pero no te lo hizo el paso Solo cuenta que se ve en tu paralina Es la misma Tienes lo que estás en tu plazo Va pa' casa Y yo te llego al tanque de gaso Tienes los juegos, las pistas de nuevo DJ Alex DJ Alex Estás escuchando a Chiqui DJ El delirio del ritmo Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola 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 Ok, ok Ey, ey, ey Que a ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tiene este hobby Y una mujer cría como Nairobi Y tú la bebes Viendo de la botella Los niños y las niñas quieren con ella Tiene más de 20 Me enseñó la cédula Ey, de las mujeres es una incrédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor, le estamos jodas El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se joda En el perreo no se quita Un hombre se pone la yaquita Si es que ella más chica necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero la que son una diabla Y hoy se puso mini falta Los Phillies en la Hollywood Y me dice papi Hoy en dura como Nati Borracha y loca a ella no le importa Vamos a perrear la vida es corta Ey Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las 12 no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola 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 Tú no eres una santa Ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Tú en los días que te eras pa' jugar Que no te podías acordar Y ahora me quieres cambiar Sabes no como soy Tú sabes lo que doy No te debes estar igual Yo perreo en la santa Yo perreo te encantar Y ahora me quieres cambiar Sabes no como soy Tú sabes lo que doy No te debes estar igual Yo perreo en la santa Yo perreo te encantar Mami somos solo positivo y negativo A la fecha de cupido siempre me le pido Tenemos secreto Guardo bien el archivo No vamos confianza Si contigo convivo Baby Está calentándome Yo calentándome Y tú dices que tú eres brava Pero a veces tú me quitas Y vuelves y me citas Pero yo no soy el hombre que necesitas Yo no voy con labia Tú sabías La que había, baby Algo más en mi área No me digas Que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabes no como soy Tú sabes lo que doy No te debes estar igual No te dejes de saltar Perreo te encantar Y ahora me quieres cambiar Sabes no como soy Tú sabes lo que doy No te dejes de estar igual No te dejes de saltar Perreo te encantar No me digas que me quieres No me digas que me amas Tú sabes que no te creo Mucho menos en tu cama Seguimos No comoś soy La noche entera Se enamoró en個' cualquiera Casi en bueno integer No tengo frío Por incluso la luz No tengo frío El cielo tuyo y elản mío Bueno no esté lo placer Hey Pero no me va convencer Yo no voy con labia, no Tú sabías, la que había, baby Algo avanzando en mi área, no No me digas, que te enamoraste, temé Yo no voy con labia, no Tú sabías, la que había, baby Algo avanzando en mi área, no No me digas, que te enamoraste, temé Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te hagas ver igual No me haga la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te hagas ver igual 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 Mucho party, mucho money Daddy Yankee, Bad Bunny Mucho party, mucho money Daddy Yankee, Bad Bunny Definitivamente sin duda Volviendo a marcar otro nivel Frank DJ Digidaaquí, Bad Bunny Ey, 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 ey Ey, 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 ey Holvendo y la pelua Con ONGAJ Ey, 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 ey ok Yo pongo a bailar y la pelúa Que no baile, que no despelucan No me preocupan, no me toquen Los números pa' que se dupan En este género yo fui un jaducan Y se extinguieron como los reinasol Antes que me apague, se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que le pido al basol Martito conejo, ahora lo miro de arriba y de lejos No contesto bien, hablen con mi manejo Pero él también va a fichar Te juro que yo no me puse en bichar De mediados a mi Que me aburraste a chichar Así soy mío y no sé richar Ya antes de retirar, vamos a fichar Voy a ser el leve, me van a fichar Mi nombre pa'l siempre, se me escuchan Porque estoy en mi pick Estoy en mi pick Soy un rey, un peón Busca el tipo Estoy en mi pick Estoy en mi pick Mira más, lo que más, compartir Te molesta mi premio de compositor Pero es que ya nadie no puede Ninguna esta gente que ven sus canciones Solo se emocionan El disco más vendido de este puto año No lo lleve pa'l escuela Todo el mundo tratando de hacerles secuelas Siguen en las pilas Nadie se me escuela Estoy en mi pick Estoy en mi pick Estoy en mi pick овых ¡Suscríbete! 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 Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby, voy volando por si la señal me falla Y si me llama, le llego volando En la Mercedes, voy capseleando Y cuando no está, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llama, yo le caigo en el DM Baby, pa' terminar, lo que a mitad de En la cama encima una serie, pero no pegue Y aunque male Sigo viendo tu cara cuando atrás se la pongo Si todavía tengo tu golpe al pelo de fondo Ando sin salvavidas, nadándolo hondo Yo siento tu latido, aunque me quede solo Y dime tú, ¿cómo que se sana este dolor? Si ya la verdad sana Pero siguen con tu olor Y yo solo pido Sentir en lo bajo tu calor Ya probé una cuanta Pero extraño tu sabor Y yo solo pido